o vale, a ver... Hola y bienvenidos a Astrea Games serviator estamos aquí en death gambit. he jugado este juego he llegado hasta el santo de gente Y vamos a borrar esta partida Vale, vamos a fingir que esta partida nunca ha ocurrido Porque me ha ido muy mal O sea He cometido una serie de Decisiones Completamente erróneas Si vamos a fingir Que nunca ha ocurrido, vale Y vamos a empezar el juego de nuevo Porque he cometido una serie de errores Que me han llevado a que la partida era un asco O sea Para ser un Souls Que se supone que es facilito He cometido muchos errores A ver, yo me había cogido un noble, vale Porque me molaba el Porque quería cambiar Pero es que lo que estoy viendo ahora es que no me mola nada, tío La verdad Cualquiera me descubre si cumples con la mitad de actitud requeridos Ve Capaz de reparar sus estatus Usadas para descansar igual a la partida Las muchachas enemigas otorgan energía de alma para las habilidades Este está súper bien en realidad No lo había cogido antes No sé por qué Para no ser súper obvio Porque imagino que todo el mundo la pilla He cogido el noble Pero es que el noble Por algún motivo tiene Más intelecto Pero no vale para nada Esto no me gusta Porque esto es un hacha Me gusta O sea, hay algo Se tiene un montón de resistencia Pero Y siete de fuerza Si puedo cogerme el de la guadaña Y ya está Es que el noble Además es que es eso Usa objetos Una vez que tenés la realeza También se te va para Métete objetos únicos Usa los que tenés que Alarma para las habilidades Además creo que este lo he matado En un momento Esto no me va a gustar las dadas Y la espada Es que lo probáis Que es muy lento La espada esta de soldado Me voy a coger una colita A la muerte Y que le den por culo a todo Me voy a coger esto Que vale un montón Que son como rocas de alma Ahora lo voy a pasar Todo mucho más rápido Antes me he parado a leerlo Todo el rato Pero Mis hombres Eran todos Voy a volver a leer los textos Voy a volver a leerlo todo Como si no hubiese jugado Pero Siendo más rápido Y sabiendo ciertas cosas Este dolor Siento que me incendio por dentro Hay una referencia a Dark Souls Que por mucho que te mueras No te va a pasar nada ¿Qué podría hacer por ti? Contrato de la muerte Pues eso El juego no dura mucho En teoría Pero es que Jolín He perdido una hora y 45 Porque se no podía avanzar Literalmente hay un boss Que no podía No le llegaba a la segunda fase Pero porque me había distribuido Muy mal Me había subido el intelecto Porque había una espada Que me dejó el intelecto Y digo Voy a hacerme un caballero Mezcla intelecto No No ocurre No Eso no pasa Así que vamos a olvidarnos Estoy tapando los créditos Con mi cuerpo Bueno Lo único Lo que tapo con mi cabeza Que puedo hacer esto Un poco más pequeño Si Si hace falta Así Solo tapo los créditos Y el arma Vamos a ser más rápidos Ahora ¿Sabes que la alabarda No estaba del todo mal Esto me recuerda un poco a Es una huella muy rara No sé Pero bueno Supongo Supongo Lo que el juego quiere Que utilice esta guadaña De alguna manera A ver Un momento Entonces la guadaña Escala con destreza Eso es una destreza En teoría puedo reparar Reparar las Los anteriores de la muerte Inactivos A lo mejor es que tengo más hogueras Ese no he podido matarle antes Oh Tetsi No creo que sea posible Gracias hombre Quemarme vivo No es un gesto amable Vale Nos dan nuestro Estus Con subirnos la Precisión Una guadaña Es que hagan precisión ¿No? Liento en precisión Liento con un escudo Muy útil Sobre todo para esto Es un asco Las Las flechas se recargan Cuando duermes En Vale Esta es mejor Da más vida Creo Y esto es peor Hombre esto Teniendo en cuenta Que no voy a utilizar Que no voy a A ver Lo que en el momento Metas bloqueas es mayor O sea no voy a bloquear Mi idea es subirme la estamina Para poder pegar más rápido Subirme el daño Y poco más La vida Un poco Desde luego No subir No subir el intelecto Como antes Eh Vale Es que me ha sido un desastre Lo estaba pasando fatal Es que no le quitaba Nada Al boss No le quitaba Nada No podía No podía matarlo A ver Ah vale Faltaba ese La habilidad inicial De todos Es siempre la misma Es que hace más daño Con ese arma Au Au Ala Esto es igual Y nos queda una Muy pocos Este tío Empezaría con más Fragmentos De qué? De alma? Y no lo quiere decir Espera No me interesa Lo digo Lo he dicho Estoy yendo más rápido Porque esto ya lo he hecho En su gran parte Alabarda de Aldo Y mira la alabarda Este es el arma Que llevaba antes Pero crece en fuerza Así que ahora No me sirve De nada Es para larga El caso es que Una vez empiezas No tiene sentido Que te cambies de arma Porque Vas a tener Tus habilidades Van a ser peores Este el más mejor Mejor porque antes No tenía yelmo Bueno Si Tenía uno Que me mejoraba Me daba más intelecto Pero no valía para nada Vale Ay fuck Mira que me Que me acordaba De eso Lo he dicho Veo mucho valor Al mana La verdad Esto es que Se regenera Vale Esta es buena Esto hace que Finales de combo Durar un 5% Más cuando tiene Más sangre Más de un 70% De vida Esto no lo había cogido Antes Fíjate Tomo de inmortal Cabo de 5% Me dio esta daña Rey buho Este plumífero No es ningún soberano Y siquiera sigue súbitos Pero un título basta Para despertar El record de los hombres Diario de jefe En teoría Aquí si pillas Los diarios De los jefes Le haces más daño Yo al otro Le hacía un 10% Más de daño No valía para nada Me seguía reventando La boca Un 10% Tampoco creas que es Vale Esto para bajar Eso es la bomba Que te dice Que te puedes equipar Eso ahí Ya que sé Da igual Da igual Uh Vale Hay un momento interesante Es que ahora que lo sé Detrás de esta chica O sea Si la consigues matar Sin utilizar Sin utilizar Fénix Plumas de Fénix Te da un objeto guay Y lo quiero Así que Aunque me mate muchas veces Voy a intentar pillarlo Sin Sin usar plumas Perpetua Me encanta el nombre No queda nadie Había con quien regresar Guau Uy Se ha quedado ahí arriba La maté Perfecto Vale Punto de talento ¿Esto es igual? Parece que sí Parece que sí Este es el que ha cambiado Pero los demás Son iguales Parecen iguales Vale Pues esto es lo que Como no he utilizado Ninguna pluma Pluma acelerada Uh Restora 160 de vida Cuando se consume Un segundo de demora Pluma fénix legendario Libera un resplandor natural Que tiene propiedad escurrativa Muchos creen que el fénix Era clara inmortalidad Pero parece una idea válida Vale Pues es una especie De mega mejora eterna Ya para De vida Para el resto del juego Conviene No utilizar plumas En esta tía O sea es lo mismo ¿No? A no ser que no se Regeneren A lo mejor no se regenera No lo sé Lo vamos a tener que probar Gastando una No me ha dado La chica de esta Almas A ver Espera No sé por qué estoy Yendo por aquí Vámonos Ah por el objeto Que había por allí Pero era aquí ¿No? O no No lo sé Da igual Bueno Claro referencia A Darso Ah mira Sí Sigue ahí Otra vez Bajo hasta aquí Para coger eso Ah dicho ahí Por ahí también había algo Bueno Al menos saldremos De aquí con algo No recuerdo Que era Pero bueno Ahora el tirador Esto mejor Te hace Rodar más Consume más Estamina Rodar Pero te Te hace más daño Las flechas No me gusta Voy a pillar el objeto Que no lo he pillado Nunca todavía Ahora que ya suelo llegar Hay más alabardas No sé No creo Los objetos No se pueden vender De momento Yo no he encontrado A nadie A quien le pueda vender Un objeto Así que Escudo de alianza 8 de fuerza No tengo Así que Nada A ver Me la voy a jugar Voy a utilizar Uno de estas Descansar 4 Ah pues sí Son todo Ventajas Entonces Ay Me ha envenenado No No ha llegado Ah pues Mira Ah mira Este tío Antes lo he matado Sin querer Este tío Lo he matado Sin preguntarle No tengo Muchas almas Buah No tengo nada Flecha rota Entonces hierro y madera Forman las flechas No siguen para nada Vaya Guijaros Venga con esta piedra Es como tiene un polo Y legendario Pero se parecen Todos los escompos Que hay en el ring Escudo cadavérico El veneno se acumula Mientras se usa El escudo Un torso de descomposición Atado a varias planchas De madera Parece que ha puñado Un cuerpo Un cuchillo pequeño Afirma Que se puede usar Como escudo Se lo vende mierda Este Y el ocultista Pide 10 de vida Por segundo O tienes menos Del 65% Un semblante malicioso Esconde la cara De quien lo usa Y las espinas de interior Alianza por Para la piel Cada paso en falso En la nuca Están ganadas palabras Sufre por Inoth Para que el nudo Puede ser libre En un invencio Algún en lugar Se ve un desquiciado Solo viene Pero bueno Perdón Es Inoth Ah, pero no llego No sé cómo llegará Esta ya Si hay una forma No sé No sé cómo llegará Esta ahí arriba No, porque este Es el tutorial Pero bueno Esto ha sido O sea El tío este Te vende basura Y realmente te mata Yo es que antes He llegado y le he pegado También he dicho Buah, que mal No sé qué Seguro que tendría que haber Hecho algo con él Pero no Jorín Pues intento hacer Una build de daño Esto mola Le pasa por encima Y los matas Ah, aquí hace falta Un insignia de Gaia La insignia de Gaia Podría haberle comprado Unas piedras ¿No? Le podría haber comprado Algo de mierda A lo mejor así no te ataca Bueno, ha tocado un boss El boss De verdad La chica no era Boss Como tal Tengo un tomo solo Antes he venido con cero Antes no había encontrado Ese tomo Este aunque lo mate Sin usar Es que antes lo he matado Me ha matado Un par de veces más Que ahora Bueno pues Antes ha sido bastante Más complicado La verdad Me ha matado un montón De veces antes Quizá tendría que subir Tendría que subir El 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 vídeo de antes también Esto aquí es que se van Acumulando mis cadáveres No lo había visto Pero aquí se acumulan Mis cadáveres Cuanto más mueras Antes puedes llegar a eso Entonces ahora Como no he muerto Ni una sola vez Vamos a intentar Espera Vamos a ser listos Vale, esto es Así Vamos a intentar Ahora que Solo para Para que veáis Como me muero y tal Te lo puedes pasar En modo Heroico Dos golpes Morí De nuevo Soy inmortal Como siempre Ah, pero me ha cambiado De sitio, ¿no? ¿O no? No, no, no El bubo está aquí Ahora voy a intentar Un par de veces más Va, hemos tenido un problema Ese ataque de normal Mira, ¿ves? Ahí aparecen Mis cadáveres Por algún motivo Lo voy a intentar Un par de veces más Eh, no es difícil Tengo más o menos Aprendido Vale Oye No, 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 no No, no, no No, no es eso que tiene encima ha sangrado oh oh vamos a intentar una vez más esto no sé lo que es esto es usar yo imagino que es que no sé exactamente los los fragmentos que pierdo no lo sé venga que puedo los ratos suyos que me matan son los mágicos bueno y eso sí voy directamente a por él como un pelele esto es antes pero con el búho normal y yo haciéndole cero de daño pues me voy a subir el intelecto no no quiero hablar con él vale ahora ah no esperaba ese me estoy haciendo súper mal ahora buh que pocas revanchas heroicas voy a hacer oh oh estoy en mal sitio estoy en mal sitio uy cuando me he cambiado objeto ah no mal sitio mal sitio no pi- sí que estoy perdiendo fragmentos ¿no? yo creo que sí y ahora hace chaka oh oh bueno espera dos golpes ahí no he esquivado nada más a pasar de él da igual tampoco me no se quedará pero da igual algo guay seguro combatar al boss final me parece mira ya en teoría aquí sí hay cadáveres míos no sé cuántas veces tienes que morir para poder llegar a lo que hay arriba pero jolín creo que esto hay que ser un premio a los imbéciles premio al mongolito de oro no no pongo que sea por ahí de momento el caballo es una mecánica rara porque sí el caballo vuelve pero más adelante lo vuelves a usar pero no mucho santuario central o enlace de fuego para los amigos aquí hay una cosa graciosa ¿quién dijo eso? buscan la vasija de alma ¿hablas en serio? no todo esto esto para llevartos otra vez vale abajo no hay nada ¡ey! aquí había un tío ah por ser noble sería aquí había un tío cuando iba con el anterior partida aquí había un tío que mejoraba la barda más 5 ese tío entonces ese tío era el solo por ser noble no sé si hay habilidades pero de cuchillo el santuario está en falta imagino que hay muchos que buscan un respiro hay que traer gente al santuario hoja de galla ahí arriba creo que me piden una esta de galla esa es habilidades espada larga espadón no hay que hacer oh you stirred the bird you might just be the catalyst we need around here those catalyst the catalyst but what's there to do it's best we stick together in these trying time peruse my poetry esto no esto no vendía nada interesante ¿no? esto pero requiere apuntar armas normales esto lo tengo esto lo tengo hay signo de galla pero en una ranura 1100 loco pero encaja en una ranura o en todas las ranuras podría ir por aquí ahora hay varios caminos o sea ahora se presenta ante mí ahora ah no bueno pero esta gente era como súper complicada de matar bueno este no tanto vale esto sí porque me he matado ah vale ahora venía flashbacks los voy a dejar 33 minutos llevo de esta run ¿qué edad es? boom solo a seguida esto 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 montonazo ese parece gats hay este tío este gigantón me apena ver que tantos murieron por nada esta te mata obligatoriamente tienes que irte tienes que irte tu madre o tu hermana tu madre o tu hermana esto está bastante ridículo ¿qué eres? la muerte la muerte entonces esto es remordimiento pero este es mi hogar esta es mi familia que sucede ¿qué sucede? pero no quiero morir pero no quiero morir no puedo no puedes hacer nada por favor no puedes hacer nada por favor pero entonces estás estás como en un sueño o algo así de vuelta en el presente no 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 Qué objeto me ha dado No lo he visto Uh Anda Tomo del inmortal El fénix fue a otro hora Una criatura legendaria Perdí en las páginas De los libros de descuento Este avatar es una herida falsa Una avencia Ha llegado por el fuego Otra lavarda Pero bueno Uh Hasta luego No sé dónde estoy yendo La verdad A lo mejor ir a por aquí Yo todo el rato Estoy yendo a una zona De nivel superior Ataca mientras caes Para plenar por un instante Esto ya le da Asaltarse a las grietas Ahí O sea, sí Me lo imaginaba Pero Pues sí Esto parece una zona Más de nivel Panacea Quita el contagio De otras dolencias De estado menores Actuoso betiso De quienes están cerca Un remedio mítico Y buscado por muchos Algunos leyes Asumen que la panacea Se saca toda la inmortalidad Bueno, siempre se dice Esa expresión, ¿no? Que no es la panacea Hola, buenas tardes Un hijo de gallas Un hijo de gallas Que ha realizado para actuar Como la primera y última defensa Asirado En la mayoría de estudo De la targua Ante generaciones Víctimas Excavaciones Autores de los potentados No recibimos visitantes Muy de seguido Vino a ver Lo que le pasó Alistair No tengo ni idea De quién es ¿No? Tanto se deterioró Nuestra reputación Que es este lugar No estás aquí por nosotros Ni conocías este manantial La mayoría de la gente Tiene un poco de sistema Más definido Cuando arriesga la vida ¿Deberíamos contarle? Creo que no Las fuegas regadas Con estas aguas Curan varias dolenzas Y esas cosas Sea de forma adecuada Parece útil ¿Me dirías algunas? Está bien Ven de panaceas No tengo ni idea Dónde estoy yendo, Julio Es que muchos caminos En realidad No es ninguna broma Creo que no debería saltar De un mundo a otro El juego explota Este relic Es un monumento De guerra ¿Qué esperamos De morir? ¿Cuántos más De morir? Voy a poner ahora ¿De muerte? Entonces Oh, oh Gainan olvidado Buah, maravilloso Buah 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 ¡Hala, tú! Es que la matada... ¡Polín! ¡Pum! ¡Ah! Encima hace el Zid. ¡Ah! ¿Es una defensa salvadora de Colossus? ¡Sí! ¡Eh! Te he roto la pierna. ¡Buah! ¡Perfecto! Estoy sin... ¡Esto es tu propio dueño! ¿Estaba sin nada? ¿Qué hago? Vamos a investigar... Voy a hacer... Voy a ser listo. Voy a investigar zonas antes de ir a por el boss. Lo que pasa es que, claro, ahora he perdido una mierda de estas. Pero bueno, la puedo recuperar. Si recupero... Vale. Bueno, pues imagina esto, pero antes he subido 10 de intelecto para absolutamente nada. Porque no vale para nada de intelecto. Vamos a seguir buscando sitios. Antes hemos ido por ahí abajo. Ahora vamos a ir por aquí arriba. Más que nada para ver todas nuestras posibilidades. Antes de ir a ningún boss. Pero parece que hay... O sea, evidentemente parece que hay varios bosses a los que puedes llegar. Una cristalizada. Ah, mira, hemos reparado una de estas de la muerte. 288. Luce de daño y recibí un 30% durante cuantos segundos. Plume feliz legendario. Es por aquí hay otro camino, tío. Ahí está el fénix. Del cual tenemos un tomo. Joder, espérate. Vaya, maravilloso. Increíble. Oh, no. Ahora viene otro flashback. Qué asco, flashbacks. Te he quitado un montón el rollo. Seré un soldado igual que tú. No lo sé. Vale. Seré un portador de esquirlada. Por la verdad es que está bien, jolín. ¿Esto es del fénix? Sí. Dos corazones que actúan por separado. ¿Sabes que el fénix van a ser dos elementos distintos? Alma del fénix. Pues sí. ¿Ves? Es que ya hay un boss aquí, tú. Me ha gustado mucho este ataque, la verdad. No te lo mentí. O sea, sí que es por aquí. Porque le hago una cantidad de daño espectacular. En comparación a lo que le quitaba a los otros bosses. O sea, que era por aquí todo el rato. Vaya, pues podría repetir la otra partida. Ay, ¿por qué me... ¿Por qué me acerco? Soy imbécil. ¿Qué counter que dice? Madre de Dios. A menos le he quitado vida, tío. ¿Qué dices? Vale. Tiene algún 10% más de daño, como siempre. Vale. Vale. Todos los bosses te dicen siempre... ¿Cómo? ¿Que todavía estás vivo? Oh, Dios. Me ha hecho lo mismo todas las veces, eh. Uy, no lo he cogido. No entiendo del todo sus ataques en absoluto, eh. Está enfadada, creo. Algo me hice. Uh, qué bueno. Ah. Ah. Básicamente me la he tanqueado. Fénix down. Cola de Fénix. ¿Dónde está? Mira, ponemos una de estas, a ver. No se va a poner Fénix. También tengo toda la quince de energía de alma. Ah, ve. Ah, tengo dos. Fíjate. Ahora se incrementa en el 20% durante el segundo. Se puede cobrar en la forma de Fénix perdida. Regenas vigor más rápidamente las bloqueas. Esto va a ser una tontería, ¿no? Bloquea de ataques. Bloquea. Es que es bloqueo, bloqueo, bloqueo. No. El uso de la promo de Fénix también te da la quince de energía de alma. Y luego es el uso de las armas energéticas. No requiere energía de alma mientras tienes una vida de recarga. No sé lo que es eso. Los finales de combos hacen que el próximo ataque cause cuatro veces más daño. El uso de armas energéticas. Ah, pero no sé si tengo armas energéticas. No sé lo que es. Ah, ¿por qué no puedo? Me tengo que poner todo antes de llegar a estas. ¿En serio? O a por nivel. No lo sé. Bueno, voy a descansar. O sea que este era el boss al que había que ir. ¿Qué pasa? ¿Cuesta crearla o algo? Alá. Alá. ¿Qué es eso de ahí? Pero bueno Pero bueno Vaya, por Dios ¿Puedo entrar por esta cueva? No, no Vale, son dos Pero bueno Madre de amor, hermoso 50 fragmentos Muy justo también Mal rollito Lo que pasa es que esto es de aquí abajo No puedo romperlo No, hay que hacer sonar eso De alguna manera Holden ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Pensaba que estaba muerto! ¡Joder! Si estaba tumbado ya Voy a pasar de esta gente ¡Ah! Más allá de que te pegan Nada te impide pasar de esta gente, ¿no? Y que te siguen ¡Qué buen! ¡Qué bien ha ido esto! ¡Vamos! ¡Qué bien ha ido, tú! ¡Dios! ¡Vamos! 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 total las flechas nunca se te acaban uy, espera espera que no quedan plumas no que asco, vamos a ir más despacio hola vale, vale, ahora ah escudo de la clama chamánico hop joder uff ah, vale, por fin menos mal ah, el otro se ha muerto si, el que había aquí se ha muerto me sigo quedando todavía sin mucho caen, señor de la tunda podemos ver el orden de los bosses según esto venís, caen, gallano vale, vale ah, mira este es el que pues este es el segundo entonces hola vale son colegas ¿cuánto llevas de directo? pues ahora mismo no sé ¿qué hora es? pues dos y media o así va a ser un rato más ahora a las siete dejaré tú ahí tú ahí estando alrededor nos hemos ido afuera de estos wolves me cedro para pensar lo que podría ser ¿me quieres nosotros? no ¿prende de liberarme de esta llave? primero necesito una llave gracias a los dios llave amaro vale llave amaro llave amaro ¡ah! jolín dios ah ah ¡Anda! esto es sí, donde el Gusilú no sé dónde estoy, pero ah, bueno, donde el Galliano pero no es no es por aquí, imagino imagino que el boss este el que dará la llave está por aquí vale, ahí está el vale, puedo activarlas con mismo la llave la llave oh, oh espera oh vale vale vale, por ahí camino esto es lo mismo me falta la llave muy bien muy bien ah, en serio nada, será que le haya demasiado rápido vale, por aquí no había ningún otro camino ¿qué es eso? uy el vendedor este tío, otra vez me persigue todo el rato va a ser el boss jodín pero yo quiero descansar buenas tardes señor de la tundra estoy sin vida pero bueno jodín creo que es mejor ir por aquí creo que es mejor ir por aquí ¿tengo para subir? sí uno bueno, aún no puedo utilizar un voy a utilizar un uno de estos y así me lo quito encima ya vale, va para allá eh, ah, vale digo, porque solo tres plumas unín mira, vuelve 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 todas las veces sí que es verdad que vuelve sí, a lo mejor es como yo al final también tiene un pacto con la muerte y tal oye, mi pluma ahora ahí qué bueno, qué está pasando ah, me está tirando trozos de hielo oh, pero bueno wait, what? ah, el peso es el peso es que el peso nunca puede ser mayor que... vale, 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 vale es que tenemos que equilibrar el... eh, pues que original tenemos que equilibrar la zona de combate con nuestro peso no podemos pesar más ay, no ay, no jolina que están aquí ahora míralo qué criatura tan incomprendida o sea, vale, vale tengo que preocuparme yo por inclinar la zona de combate ay, su madre claro, porque si bien de que le da igual está súper guay me hace bastante gracia ay, ay, ay que nos caemos que nos caemos que nos caemos oh, se ha ido para allá oh, oh ah, no no que infierno de boss ostras pero vamos a ver súper difícil de cuadrar esto, eh es que más además la 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 esta se va enseguida la plataforma se cae enseguida yo paso corriendo a mí que no me cuenten historias dios, dios, dios pero es que es muy mareante esto, eh pero ¿por qué peso yo más que él? ¿no deberíamos pensar lo mismo o algo? pero bueno oh no 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 uff vale, vale, vale pero el yellow pesa también me he caído me he caído caminando hacia atrás pero es que mira eso, tío no le he quitado nada y he gastado todas las este es este es tocho este es tocho aquí ya empiezan los puestos a ser complicados de tardar un rato a ver, siempre podemos ir a por el coloso pero no sé yo imagino que habrá que matar a este tío ah no, otra vez me he caído aquí hay algo solo para ver no esto lleva allí pero nada más me gustaría mucho matar eso pero es que no le hago nada insuficiente joder chaval oye, pero he perdido una pluma que no sé dónde está espera total voy a pillarla 210 yo tengo las plumas ah, sí ah, pensaba que no venga, a ver es que si eso es como que no pesa nada, tío no por in por in espera ah, no puedo no no, 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 no no, mal sitio mal sitio se acabó fuera no, 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 no vamos, vamos, vamos vamos, vamos oh, espera ya estoy sin bueno ya no va a empezar a tirar mierda grande no, 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 no no, por favor que no, que no que no, tío que estoy en el sitio que no, que no, que no jodin es que ahora o sea, la cosa está aquí ahora cambia mucho más no que haces, que haces, que haces, que haces que haces, porque haces esto no, es esto muérete a morirse a morirse, hombre la madre que me parió que duro ha sido esto punto de talento no pa' abrir estos no sé por qué están bloqueados en serio tengo que ah, no, me lo había puesto este puedes disparar cuando te cajas sin flecha porque si no tengo energía porque cada tiro el uso de armas energéticas no requiere energía realmente es una energía que se carga los finales de combos hacen el próximo ataque aéreo que se ocorre a veces más daño los ataques después de rodar incrementa la energía ah, le he desatado vale oh, en serio encantar los objetos ya me ama eh, oh mejora ay ah, es donde estamos ole vale santuario wow maravilloso estoy muerto que guapo ah hay un final ah dios tengo mil antes de subir de niveles voy a ver vamos a primero tengo que recuperar la pluma he matado a vuestro dios no me podríais hacer ser colegas mejor ir por aquí arriba la verdad joder anda, pierde el alma que pesado el tío ese eh revancha heroica nope evidentemente nope no me podríais hacer gel'es ¿es eso ya, ya lo sé de hecho estas mi alma las voy a gastar en mejorar el arma y no en subir de nivel pero coraje, coraje tendría que mirar en algún momento todos estos objetos ay dios me voy a quedar sin plumas pero es que ya no sé dónde están todas no pueden dar más asco los pinchos estos ni intentándolo oh dios nada pues es el esto es un bar parece un bar bueno, ahora me dice que podría intentar conseguirlo si no usaste una plana de fénix ya se supone que en el boss final lo cual es un poco querer suicidarse todavía no puedo abrir esto, tío ya, pero es que eso no es sostenible me voy a quedar sin estamina oh dios no lo había visto oh dios me faltan dos plumas hay dos plumas que no sé dónde las he perdido ¿cuántas almas me va a costar recuperarlas? 210 bueno los que hemos ido pillando en esta gente lo que daría por un maldito mapa es verdad que esto aún es gente puedo ver si va por el gallano este gigante momento, si pego un salto y hago el giro me mantengo pero no es suficiente a lo mejor no es suficiente para llegar a aquel cofre de allí esto no me mía nada bueno, si, la mierda esta de Gaia mira, te he traído gente esta de Gaia, no ¿quién es esta tío? ah vale, la chica esta francesa ¿qué te trajo hasta aquí? es que te pagan por esta de aquí y dónde está el otro aquí es donde me faltan los la insignia de Gaia es que me puedo comprar una ¿y dónde están los otros? ah, aquí ¿también te hizo firmar un contrato? no, yo he traído a otros puedo desenchazar clata en tu inventario enhancer el equipamiento y puedo ofrecer guiudas o solo vengo y voy a... esencia de oscuridad vale, es un tomo meditar ya está no es hasta qué punto hay muchas guadañas en el juego o sea, si me encanta una guadaña ah, espera ah, por fin bueno, soy bastante feliz de que me den piedras de alma así de gratis mira, y plumas que no uso tampoco ni las puedo qué guapo me gusta mucho pues me encanta la guadaña ah, que cuesta piedras vale vale, me gusta ¿en serio? ¿dónde he perdido una? ¿no? mira, y esto y además todo esto no te consume niveles o sea, podemos subir de niveles vale, pero no voy a subir de niveles voy a comprar una piedra la piedra de Gaia ahí voy a, por ejemplo utilizar ascensor S sea lo que sea me falta el el grandullón oh, oh torre de mulabro ¿dónde vas? ¿dónde vas? olvidas que soy inmortal ¿nani? parece como una zona muy peligrosa hola, buenas tardes ¿qué hace ? que hace, que hace, que hace que hace, que hace, que hace Pero bueno ¡Uy! Me mató Vale, hay un búho Ah, tienes que ir matándolos Ah, no, no hace falta Al menos una vez, ¿no? Pero bueno Oh, oh Oh, oh Estoy en mal sitio Joven in Ah Vale, gracias Me quiero largar de aquí ¿Podemos irnos? Me quiero ir Vámonos Ah Vale Bueno, sabemos que ese sitio existe ahora ¿La piedra de galla se ha gastado? ¿Puedo utilizarla en más sitios? Porque me sonó a otro sitio ¿Cómo va mi pila de cadáveres? Es jolín Pues no hacen falta Me lo puedo suicidar Mil veces No Es que me suena que lo de galla Vaya a otro sitio va a meterlo Ah, no Eh, a ver Hay un objeto Toma ya Ajá Aquí En serio Ahí está ¿Dónde estoy? Buenas ¿Para qué hago nada? Está bastante guapo El problema es que si te mueves en un boss Que te has equivocado O sea que Que yo no quiero venir aquí, ¿vale? Por ejemplo Me he equivocado Ah, vale Quíralos Eh, pero solo está él Aquí No me va a atacar hasta que yo no le No Al igual Bien Lo 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 Teme Lo No Ah, vale, ya viene Uy, pero bueno Me puede dejar sin plataforma, yo creo que sí Probablemente es lo que va a pasar Ah, no Me he metido donde no tocaba No creo que pueda matarlo No con mi daño Si es una carrera de daño A matarlo antes de que Bueno, vamos a dejarle Que total no le he hecho nada a nadie De momento Ahí te quedas Gusín Vale, vamos a suponer De nuevo Que nuestro siguiente boss Tiene que ser el coloso ese No Bueno, no Porque de hecho al coloso Si llegaba más fácil de la otra manera Porque a ver O sea, el gallano ha olvidado Vale, aquí es donde O sea, este tío Aplastó el ejército entero No tienes oportunidad ¿Qué miras? Nadie llega a Aldrin Nadie llegó jamás Ese es el tío Que, digo que Yo pensaba que era por ahí Entonces estaba muriéndome Es que este es tochísimo Este es tochísimo No sé si puedo matar a este tío También es que puede ser que no sea aquí Me va a dejar Que no te quiero matar No, no 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 Buah, pero la siguiente fase no puedo La siguiente fase es imposible La siguiente fase es imposible Ah, me ha dado Dale, para atrás Todavía llevo solo a mitad La siguiente fase es imposible Eh, pues, pues, jolín Ahora al menos lo veo posible Vale, buen momento Oh, oh No Oh, pero mira esa vida, chaval Tío, lo había hecho súper bien Uy, se duerme Tío Tendría que ponerme algún objeto de estos que puedo utilizar ¿Dónde se equipar esto? A ningún sitio Me puedo poner una... Me puedo poner aquí para esto Y así en el peor de los casos O eso Si me veo súper... Tal Como que me vaya, tío Vente conmigo Todos los dos lo reventamos Ah, y lo estoy matando sin los tomos Porque sus tomos Porque sus tomos están por ahí atrás Podría buscar sus tomos Entonces le hago un 10% más de daño ¿Qué es esto? Pensaba que me he quedado en puntos Ahora ha ido muy mal esto Ah, ha ido muy mal ahora Lo bueno es hacer eso Pues si, le dejo ya con el sangrado Ah Ah ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! Es infinito. Tú eres solo uno. Mira, ya te tengo. O women's strength is infinite. Tú tienes solo uno. Fiel la fioria de la Cielo. Fiel la fioria de la Cielo. ¡Oh oh! ¿Qué es eso? No sé lo que es Ah, que tiene una guadaña Él también No quería perder ¿A quién? Derrotaste a un inmortal Que era como yo, un inmortal Escudo del centinela No te pongo a sentimental justo ahora Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Derrot, destruir la fuente de inmortalidad Tienen todos los asuntos en Caer Shiroi ¿Por qué deseas ir a Caer Shiroi? Ya sé que si has intentado Es como que hemos cambiado de zona ahora ¿Y esto qué hace? Le queda 30 de fuerza Ah, de dureza Está bastante roto esto, la verdad Nope Aprende habilidad ¿En serio? Uh Una espada larga Eh, tomo Eh, no más guay es para guadaña, tío Conveniente Persistencia Trump All you want Have now Go on I've never understood that expression Deaths and grey I'd sooner disintegrate Ah Es, aquí está el caballo No, cuando caballero por aquí Eso es algo de lo derecho Pues nada Tú me tienes de ansiedades y demás ¿Cómo no harías el exceso de grasa a un caldo? Dame alguna idea Ah, sí Eh, enfriándolo Lo enfrias, lo metes en la nevera Y cuando esté frío Coges una cuchara Y quitas la grasa de arriba Porque Cuando enfrías un caldo Eh, pierde propiedades de concentración Y la grasa se Se queda arriba Entonces metes el caldo en la nevera Mira, esto es para el centinela Pones el caldo en la nevera Y tras un rato Largo Con rato largo me refiero A lo mejor un par de Horas Días No sé Lo sacas Cascadas Carignosas Esto es otra zona Es que Hay como muchas zonas ahora A las que puedo ir Pero es que es eso Es que me pierdo, tío Anda, está esto aquí Y la parte de arriba es grasa Espadón Martillo Martillo Hacha Hacha Espadarga Hacha Subir la inteligencia Para ponerme Pero que no valía Para nada Luego Vale, pero había un camino Que volvía ¿Qué había aquí? Ah, aquí había un tío Este era bastante tocho De hecho, no puedo vencerle Me agarro de aquí A ese no lo puedo vencer Ah, me ha matado por el veneno Cinemático Vaya ¿Estás bien? Sí, solo estaba ¿Cuándo regresa, papá? No temas Vamos a dejar los monstruos juntos No solo te olvide Tengo varios caminos Espera, es que aquí había algo también Este era muy raro Porque este estaba borracho Te da esto Para que bebas Me imagino que Como referencia A Sigmeier Y ya está Esto para lo mismo Para el centinela Mi pluma está ahí arriba Por donde está el tío Es que no sé si puedo O sea Es que yo no lo puedo derrotar A ese Ese es demasiado tocho Tengo 1900 ¿De dónde he sacado 1900 almas? Ah, del boss Claro Tío, me falta alguna habilidad ¿Puedo comprarme alguna habilidad? Para no dar tanto asco Pues que no hay habilidades Es de guadaña Oh, de vuelta por más No es este Ninguno de estos da nada Ese tampoco Este lugar podría haber sido Un paraíso ¿Cómo puede ser Lo único que nos ha sido La inmortalidad Es que me falta un montón Me parece una buena forma Ir subiendo Y hacer el doble En precisión Que en Que el resto de cosas Pues a ver Si hemos dicho Que por ahí no podemos ir Nos queda la parte baja Esa Oh, como ya El objeto que hay ahí Creo que no era nada importante O sea, por aquí Ah Quería ver A quitarse el veneno Estas Vale, es que Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a suponer Que no es aquí, tío Una lista Quizás este iba Vale Ah, no tengo fragmentos Ah, pero da igual Vale, vamos a dejar aquí Porque estoy cansado De este juego No sé Ah, me está quemando un montón No sé por qué Pero bueno Tenemos ese camino Tenemos el del guardián Ala Próximamente más Para ser un Souls Uf Se me está tirando muy encima No sé por qué Sea por el 2D O porque no estoy en el momento De jugar un Souls Ala Dos horas de directo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós